El Poqueira El Poqueira El Poqueira El Poqueira El Poqueira Ahí está el Veleta Ahí arriba El refugio de Poqueira El Mulacen Ese es el Alcazaba, si no me equivoco Que se ve allí en medio Y estos todos tienen 3.000 metros Estamos en un sitio de 3.000 metros Vamos a hacer aquí un posadito Este es el refugio Que hay al lado de Del Aneto Señores, ya estoy con el mal de altura Del ETA, el Aneto digo yo El Caldo Aneto, estaba pensando en caldo Que bonito Nuestro Con el